Hoy brindo por mi mamá, en amor y con recelo, porque se ve que me está haciendo fuerza en el cielo. Hoy brindo por Lucho Díaz, es más, hoy lo condejó, porque se hizo nominar para el balón de oro. Yo creo que el festival es mi tiempo favorito, hora de brindar un cuaro y ver ganar al negrito. Hoy brindo por mi nación, con la solidaridad, después de los cientos años respiramos libertad. Hoy brindo por Pinoso, nuestro va sensacional, y se ve que los dos vamos, derechos pa' la final. Hoy brindo por Giancarlo, un hombre que tiene seso, que él conoce el mío y yo conozco su proceso. Hoy brindo por mi familia, en la que prende la barra, y a pesar de vivir lejos, vinieron a hacerme barrar. Hoy brindo por Darío, y todas las emociones que nos han hecho beber, escuchando sus canciones. Hoy brindo por mi familia, en la que prende la barra, y que se escuche la histeria, si es que estamos bien contentos, porque es que estamos dejenos. Hoy brindo por Dios.